Hola, hola, saluditos a todos. Una vez más estamos por acá haciendo una super receta, super, super rica, rica. Espero que les haya gustado la receta anterior, que la hayan entendido. Eso fue un super desmadre aquí con Alejandra que hoy está detrás de la cámara. Bien, hoy vamos a hacer unas empanadas venezolanas con un toque de sabor guatullano, una delicia culinaria, ¿sí? Bien, ok. Vamos a hacer estas empanadas con harina de maíz. Está bien cocido esta harinita, harina pan. Bien, no nos están pagando la publicidad, pero bueno, con eso se hace. Y ahí le vamos a aplicar un poco de harina de tigo también. Vamos a necesitar sal, agua y bueno, un envase para hacer la mezcla. Así que vénganse, acompáñenme, acompáñenme rápidamente. Vamos a hacer este video. Let's come. Vamos a aplicar primero el agua en nuestro recipiente. Vamos a aplicar harina y vamos a batir, que no nos quede ningún grupo, ¿sí? Vamos a ir aplicando la harina poco a poco, ¿sí? Para que esta masa quede bien, 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 bien hecha. También se puede hacer la masa con agua tibia. También funciona súper bien. Le vamos a aplicar unas dos cucharaditas de harina de trigo. Le voy a aplicar así porque no traje la cuchara y ya estamos grabando. Ya tenemos dos cucharitas aquí. Un poquitito, ¿sí? De harina de trigo. Así. Bien. Una vez terminada la masa, vamos a necesitar unas funditas que van a romper, ¿sí? De forma triangular, perdón, cuadrada o rectangular, como les salga, ¿sí? En este caso a mí me quedó rectangular y le vamos a aplicar aceite a esta hojita. Ya yo le había aplicado un poquito. Vamos a aplicarle otro poquito más y vamos a estirar ese aceite en esa bolsita, en esa fundita, ¿sí? Muy bien. Esta perolita se va a necesitar porque vas a tener que mojarte las manos para aplastar la masa acá. Vamos a sacar un poquitito de masa, ¿sí? Vamos a hacer una bolita así y más o menos que quepa en tu mano. Bueno, mi mano es grande, pero bueno. Ok. Y vamos a mojarnos un poquito los deditos y vamos a aplastarla, ¿sí? Esta masa tiene que quedar como de unos tres milímetros de grosor, ¿sí? No puede quedar tan, tan finita porque después del relleno que le vamos a aplicar se va a salir, ¿bien? Entonces, vamos a hacer primero de carne molida. Ya yo había hecho una carne molida con todos los aleños rallados, ¿sí? También tiene que ser rallado porque si los haces picaditos van a quedar, puede quedar pudiditos, no sé, como punzantes y van a abrir la masa. Entonces hay que tratar de que esto no quede con trozos de cebolla ni nada. Lo mejor es que sea rallado. Vamos a aplicar nuestro relleno, ¿sí? Y vamos a doblarlo de esta manera. Sí, muy bien. Bien, vamos a aplicar esta masa con una forma redonda, ¿sí? Con un envase que sea redondo, que valga la redundancia. Y vamos a abrir nuestra bolsita, vamos a otra vez echar el exceso de nuestra masa y así tenemos una empadadita, ¿sí? Vamos a ir poniéndola en nuestro plato. A este platito le vamos a aplicar también un poquito de aceite para que no se nos peguen nuestras espanadas. Vamos a ir colocándolas acá. Bien, continuamos. Hicimos una de carne. Ahora vamos a hacer una de queso. Ya vamos a explicar el proceso de cocción. No es muy complicado, solo tiene que tener un sartén con aceite y ya. Tratar de que el aceite tenga un poco de profundidad, o sea que sea bastante aceite para que no se cocine mal. Bien, vamos a hacer nuestra última empanada. Ya vamos a hacer más, pero vamos a grabar estas tres nada más. Vamos a hacerla con queso blanco. Aquí tengo el cuchillo con el que Alejandra me mató en nuestro sketch de Sobreviviendo a la Tóxica. Pueden verlo acá en la descripción. Lo voy a dejar por aquí, por algún lugar. Ok. Bien, vamos a hacer nuestra tercera empanada con queso blanco o queso mozzarella. Este queso es riquísimo porque se le rite y es espectacular. Bien, tenemos nuestra empanada con queso mozzarella y vamos a hacer nuestro moldecito blanco. Si ven que tiene un espacio que por donde se salió el relleno, lo vuelven a tapar y la vuelven otra vez a hacer un molde. Es sencillo. Ya. Tenemos nuestra tercera empanada. Ven que quedó como un espacio por debajo. Eso pasa cuando la masa queda muy finita. La sellamos porque si no el queso cuando se derrita se va a salir de la empanada. Igual esto no se ve. Es la parte artística de la cocina. Bien. Estamos listos. Bien, ya tenemos listas nuestras empanaditas. Ahora vamos a cocinarlas. Vengan conmigo. Bien, ya vamos a cocinar nuestras empanadas. Las vamos a freír. Vamos a colocar acá el lente en nuestra sartén. Y bueno, por ahora en esta sartén nos caben dos empanaditas. Y hay que tratar de freírlas así con las caras contrarias para que pueda quedar de forma redonda. Y ya vamos a freír de un lado y la volteamos. Y eso está súper listo. Ya les voy a mostrar cómo quedan y nos vamos a comer estas ricas empanadas juntos. Bueno, y así quedan nuestras empanadas. Esta es la de queso cheddar, que me encanta. También puedes, bueno, aplicarte cualquier salsa que tú quieras, mayonesa. O aquí un ají de chochos que queda buenazo. Mmm. 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 ¡Mmm!